En otras noticias, desde principios de año, la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea trabajan para rebajar las tensiones en la península coreana y deshielar las tensiones. En ese contexto, delegados de ambos lados preparan una reunión familiar que previsiblemente tendrá lugar en agosto. La región de la montaña Kumkan, en la costa este de la RPDC, acogió el encuentro preparatorio. En abril pasado, el máximo líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in acordaron la reunión familiar durante su histórica cumbre de abril. El último encuentro entre familias separadas por la guerra de Corea tuvo lugar en octubre de 2015. Las emociones estuvieron a flor de piel tras décadas de separación.